Desarrolló el levantamiento de las organizaciones indígenas en todo el territorio ecuatoriano y el comportamiento de la policía, pero principalmente del exministro del Interior, Patricio Carrillo, que se desarrolla en este momento el juicio político en su contra, que se analiza en la sesión del Pleno 848. Hasta este momento en el debate han intervenido 12 parlamentarios. Aparte de ellos, también escuchamos las intervenciones de quienes son los proponentes de este juicio político en contra del exfuncionario y también quienes han planteado que se proceda con el apoyo en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. En este momento se ha dado el uso de la palabra a la asambleísta Rosa Mayorga. Gracias a esta Asamblea Nacional, por supuesto, a quienes todavía siguen esta transmisión de una sesión importante, ya que hoy estamos estableciendo algunas responsabilidades que deben quedar muy claras respecto de este juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Lamentablemente, hoy escuchamos una serie de acusaciones y de clases casi que de moral, más que una defensa o una explicación o una argumentación alrededor de las distintas causales de este juicio, que unifica, digamos, algunas causales y acusaciones que tienen que ver con también el comportamiento de la Policía Nacional, sin olvidar que justamente hay un decreto que delinea muy bien cuáles son las funciones y responsabilidades del Ministerio del Interior, del cual fue a la principal autoridad, el exministro Carrillo. Y estamos aquí justamente para dilucidar alrededor de algunas responsabilidades, pero también de omisiones o de respuestas tardías. Ya varios compañeros y compañeras se han referido a lo que sucedió en el marco de las manifestaciones y es importante volver a una de sus causales que tiene que ver con el femicidio de María Belén Bernal. ¿Y por qué es importante? Recalcar algunas cosas que no quiero repetir porque ya las hemos escuchado. Poco o nada se le puede pedir a una persona que está al frente nada más y nada menos que de la seguridad, que del bienestar colectivo, de la paz ciudadana, cuando esa persona no tiene ni idea, no logra dimensionar lo que significa, por ejemplo, el enfoque de género, más aún en aquel cuerpo, en aquella parte del Estado llamada a cuidar de hombres y mujeres en este país, considerando además la vulnerabilidad en el caso de las mujeres y por eso es que hay una lucha de mujeres, una lucha feminista alrededor de la violencia que se genera en contra de las mujeres. Tuvo que llegar un caso de femicidio a ocurrir nada más y nada menos que en la escuela de formación de policías. ¿Y qué es un policía? El llamado a qué? A proteger y servir a la ciudadanía. Es a la persona a la que nosotros llamamos cuando sentimos que podemos tener alguna vulneración, alguna inseguridad, algún riesgo en nuestra vida. Pero acá sucedió completamente lo contrario. Y claro, quiero empezar diciendo que ya no sorprende que el ministro haya venido acá a desvirtuar las causales de este juicio político. También es una forma de esquivar responsabilidades, como ya lo hizo, cuando todas y todos esperábamos una respuesta oportuna por parte del ministro, para si ya no pudo prevenir la violencia dentro de una escuela que lamentablemente se ha convertido muchas veces en cualquier otra cosa, menos en un lugar para prepararse, para formarse, porque lamentablemente, y lo recoge el informe por la justicia y verdad que se ejecutó en la comisión, que se conformó justamente para tratar el caso de María Belén Bernal acá en esta Asamblea Nacional. En la línea del tiempo es clarísimo. Pasan alrededor de cuatro días hasta que al fin aparece el nombre del Ministerio del Interior realizando alguna acción. Pero para eso ya había una crisis, pues. Para eso ya los medios habían mencionado, gracias a la presión y a las acciones que ejecutó la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, ya todos sabíamos, parece que el único que no se enteraba de la gravedad del asunto era el ex ministro Carrillo, que tenía que justamente conducir, orientar el actuar de la Policía Nacional. Lamentable, el informe lo recoge, cuando hay algunos antecedentes que tienen que ver con manchas de sangre en la habitación de Germán Cáceres, instructor, ¿no es cierto?, ya no un cadete, un instructor de policía. Y yo, sorpresa, en ese edificio donde están ellos no hay cámaras de seguridad, no hay registros de entrada, de salida, es decir, allá puede pasar lo que finalmente pasó y nadie se enteraba de nada, mucho menos el ex ministro Carrillo. Sí, un espíritu de cuerpo porque decidieron proteger, decidieron cuidar una imagen institucional y en un país en donde las muertes violentas de mujeres son a diario, no podemos pretender que se cuide más la imagen institucional, en este caso de la Policía Nacional y que aquello esté por sobre la vida de las mujeres. Insisto, el único que parecía no enterarse de la gravedad de los sucesos era el ex ministro Carrillo, pero sin embargo llegó a este pleno de la Asamblea Nacional casi que a darnos cátedra de moral y de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer en la conducción de la política de seguridad de este país. Es grave, muy grave, porque no lo puso en práctica cuando podía. Y si hacemos un poco de memoria, tenemos que dejar muy claro y decirlo, que cómo es posible que no exista un verdadero control en la escuela de policía. que se permita, por ejemplo, que el policía que estaba de turno salga a un juego de fútbol, regrese ya en estado de embriaguez a una escuela de formación de policía que en teoría tiene que dar una formación a personas que cumplen con una función de tanto cuidado como es el de cuidar la seguridad de todos y de todas. Insisto, la línea de tiempo es determinante en el informe por la justicia y verdad en el caso de María Belén Bernal. Inmediatamente después de que la doctora Bernal es asesinada, fue evidente, insisto, que la Policía Nacional mantuvo un espíritu de cuerpo, mucho silencio, no se señalaban posibles responsables, se permitió de alguna manera la fuga del hoy declarado femicida de María Belén Bernal, porque lamentablemente ni siquiera aquellas huellas de sangre y algunos objetos que pertenecieron a María Belén Bernal fueron pasados a tiempo a la fiscalía y sobre eso el ex ministro tampoco dijo absolutamente nada. Así que no es únicamente por excederse en ciertas funciones o responsabilidades, también es la omisión lo que es causal de hacer control político y es lo que estamos haciendo, que no nos confundan. Esto también es parte de la transparencia de los funcionarios públicos, de los servidores públicos y acá lo que estamos haciendo ahora, por mucho que no le haya gustado o no le guste al ex ministro Carrillo, es cumplir con parte de nuestras responsabilidades. Insisto, ¿cómo es posible que la máxima autoridad de la Policía Nacional encargado de dirigir, coordinar, supervisar y controlar a los órganos justamente de la Policía Nacional, tal como determina el numeral 14, el artículo 64 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, no se haya enterado ni de esos 20 largos y extensos minutos de pedidos de auxilio que seguramente se escucharon claramente en la escuela de policía? Eso junto a otras omisiones. Así que no nos confundamos. Hubo respuestas tardías, hubo respuestas que no fueron oportunas, cuando lamentablemente el ministro Carrillo da cuenta de lo relativo y banal que es para él la violencia hacia las mujeres con esas declaraciones de crimen pasional, de delito que no fue planificado. ¿Qué quiso decir con eso? Cuando relativizamos aquello, también estamos generando otras omisiones, porque probablemente, como no dimensionó la principal autoridad, la gravedad del asunto, lamentablemente, tampoco dispuso aquellas acciones que empezando por la Policía Nacional deberían haberse realizado para dar, insisto, una respuesta oportuna, ya no de prevención, porque en prevención no hay absolutamente nada, pero al menos sí de investigación. Sí, ahora Germán Cáceres está en la cárcel, pero ahí no termina la situación, porque todas y todos conocemos que hay más responsables y tienen que ser identificados. Esperamos que entonces la justicia ordinaria cumpla con su misión y que hoy, en cambio, dentro de nuestras facultades de control político, censuremos a un mal funcionario como fue el exministro Carrillo. Gracias.